MÉXICO Estas son las principales columnas políticas de México, 24 de abril del 2020. Templo Mayor, porfa y Bartolomé. No se lo digan a nadie, pero una de las empresas que construyó el Tren Maya fue sancionada en 2011 por prácticas fraudulentas precisamente en la construcción de infraestructura ferroviaria. A tal grado llegó la tranza de China Communications Construction Company que el Banco Mundial de Plano vetó a la empresa durante seis años. Trascendió que hoy a las 9 de la mañana en su asamblea ordinaria anual la Bolsa Mexicana de Valores elegirá nuevo presidente del Consejo de Administración por la muerte de Jaime Ruiz Acristán, víctima del coronavirus y entre los nombres más fuertes son el de Guillermo Prieto. Malos tiempos mucho crimen, por Alejandro Hope México vive tiempos complicados, estamos entrando en lo más duro de la pandemia y se está gestando la madre de todas las recesiones. De acuerdo al Fondo Monetario Internacional, FMI, la economía mexicana podría contrarse hasta 6.6% en 2020. Astillero, por Julio Hernández López Viene la guerra de los números, opositores muy atentos, aduanas un director más, poco presidente de futuro 21. El equipo L-OTNES de López Obrador, bajo reserva Hace una semana, nos recuerdan, el presidente Luis Manuel López Obrador dio a conocer que cuenta con un equipo de abogados para dar seguimiento a cualquier litigio que emprendan las 15 grandes empresas que se nieguen a pagar 50 mil millones de pesos para deudos de impuestos a la hacienda pública. Ideologizar la ciencia ridículo, por Carlos Marín Indignante, hilarante y estricto pretexto escribió ayer la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Marielena Álvarez, con el disparate de que para fabricar en México 700 ventiladores o respiradores dependemos de la ciencia neoliberal. Voluntaria generosidad en la 4T, por Enrique Aranda El decreto asignado por Andrés Manuel López Obrador, en efecto, está acá en la referida propuesta de avanzar por la ruta de reducción voluntaria del salario de funcionarios, desde subdirectores hasta el jefe del Ejecutivo, que para decirlo claro, contradice lo expuesto por la polémica Ley Federal de Renumeraciones de los Servicios Públicos. La 4T recorre instrumentos neoliberales de deuda para financiamiento interno, por Francisco Garfias. La cuarta transformación que se la pasa culpando al pasado para redimir errores, colocó bonos por 6 mil millones de dólares para cubrir las potencias necesidades de recursos que hoy tiene México. Esto abrió una polémica entre el gobierno federal y expertos financieros neoliberales sobre si se respetó o no el compromiso del presidente López Obrador de no dudar más al país en términos reales. Poder sin gobierno, gobierno sin poder, por Héctor Aguilar Camín. El Banxico se ha anticipado al riesgo de una crisis de liquidez del sistema bancario y ha puesto en el mercado recursos suficientes para contenerla. Algo semejante han mostrado algunos gobiernos locales ante la emergencia. La capacidad de dar soluciones regionales a problemas regionales que el gobierno federal atendía con lentitud y de manera errática. Con la violencia nadie puede, por Joaquín López Doriga. La violencia se ha convertido en el cuarto poder suponiendo que el judicial sea el tercero, el legislativo sea el segundo y el ejecutivo en turno el primero. Y lo apunto porque el crimen organizado está por encima de todos los poderes, sin importar tiempo ni titulares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!